La joda de fumar luz, pa'l carajo de reguló, un café de tapacos de temoña, ven, vamos a enrolar, ella lo como balú, pa' que queme lento, pa' que queme lento, pa' que queme lento, la joda de fumar luz, pa'l carajo de reguló, un café de tapacos de temoña,